Despreciabas mi querer porque eras pobre No sabiendo que me sobraba el valor Yo sé amar y tengo el corazón noble Pero no sé llorar por un amor Tú creíste que yo soy de los que lloran Cuando sienten el desprecio de un querer Al contrario me emborracho de contento Pues yo nunca le he llorado a una mujer Te deseo que seas muy dichosa Te lo digo ya no pienso en ti No te engañes creyendo que es tuyo Yo soy libertino y me siento feliz Tú creíste que yo soy de los que lloran Cuando sienten el desprecio de un querer Al contrario me emborracho de contento Pues yo nunca le he llorado a una mujer Te deseo que seas muy dichosa Te lo digo ya no pienso en ti No te engañes creyendo que es tuyo Yo soy libertino y me siento feliz No te engañes creyendo que es tuyo Yo soy libertino y me siento feliz No te engañes creyendo que es tuyo No te engañes creyendo que es tuyo